¿Qué pasa gente? En este vídeo vamos a llevar la impresión 3D a otro nivel y es que vamos a fabricar piezas de carrocería que para mí hace una semana era inimaginable que yo llegara a diseñar algo así desde cero para un coche. Y no os perdáis el vídeo que también os voy a enseñar el nuevo proyecto que he pillado y también os voy a enseñar cómo llevamos avanzado el Gol, que sé que este lo estáis esperando muchos por el canal. Y no os perdáis el vídeo que también os traigo algún regalito. Yo creo que casi todos conocéis Misael León, yo os voy a contar un gran problema que tengo con él y es que cuando reparé el coche la configuración de llantas no fue muy buena para la carrocería de este coche y es que si os dais cuenta sobresalen mucho. Y estoy con el tema de la homologación del coche para que pase ITV tal cual está pero las llantas no pueden sobresalir de la carrocería. El problema de las llantas es que son 9 pulgadas de anchas pero tienen demasiado ET así que tuve que meter un separador ya que las llantas me tocaban el amortiguador. Como podéis ver tanto en la parte trasera como en la delantera toca. En la trasera podemos jugar un poquito, puedo quitar un poco de separador pero la delantera, el separador no puedo quitarlo ya que aparte de que me tocaría en el amortiguador también tengo la pinza de freno muy justa así que no tengo solución. Una de las soluciones fáciles pero gastando mi dinero sería cambiar la llanta y poner unas configuradas para mi coche o buscar la manera de ensanchar las aletas para que cubran la rueda. Compré por Real Express los típicos aletines de goma que se pegan con cinta doble cara por el filo de la aleta y si estos me cubrieran las ruedas me podrían valer pero me sigue faltando un centímetro medio con ellas así que esta solución no me vale. Otra alternativa sería ensanchar la carrocería del coche y esto si nos va unos vídeos atrás en el canal ya lo hicimos con el Golf de mi hermano. Y si, las llantas que estáis viendo montadas en el Golf son las que yo llevo montadas ahora mismo en el León y son las que va a seguir llevando el Golf porque vamos a comprar las mismas. Pues bien, este coche ya solucionamos esa parte de que las ruedas sobresalieron tanto ya que pasaba igual que en el León y aquí lo que hice directamente fue cortar la aleta y darle la anchura suficiente para que esta cubra la llanta y quedara como si fuera la aleta original un poquito más ancha sin exagerar. Bueno, sin exagerar, la verdad que después de terminar las aletas delanteras con la anchura que le dimos el coche por delante se fue muy gordo. Por cierto, uno de los próximos vídeos que vais a ver en el canal va a ser el Golf. Pero el tema de cortar las aletas en el León y ponerme a soldar y todo eso me da mucha pereza. Así que como me estoy metiendo mucho en el tema de la impresión 3D y tengo muchísimas impresoras se me ha ocurrido hacer unos pasos de rueda hechos a medida para el León con impresión 3D. Los que seguís el canal sabéis que con el tema de la impresión 3D hemos solucionado muchas cosas como por ejemplo en mi Mazda que tenía un faro roto y me faltaba una máscara. Gracias a un escáner 3D pude escanear la pieza del faro que tenía bueno y sacar un diseño digital. Yo os digo que si las dos piezas las veis en persona no sabéis diferenciar cuál es la que está impresa en 3D o cuál es la original. También hemos fabricado un soporte para los relojes del León hecho específico para el salpicadero de este o un difusor trasero para el paragolpes del Cupra. Así que en este vídeo vamos a probar a ensanchar el coche. Para empezar con este trabajo lo primero que tenemos que hacer es escanear las aletas del coche para poder sacar un diseño digital y para esto tenemos que utilizar un escáner 3D. Y bueno aquí no vale cualquier tipo de escáner así que vamos a utilizar este nuevo escáner de Creality que lo que más me sorprende es que podemos escanear desde 5 milímetros hasta 4 metros. Y es que con este escáner podemos escanear un coche por completo. Los que me seguís en el canal sabéis que gasto muchas cosas de Creality en plan impresoras 3D y escáner y bueno desde que empezamos con el primer escáner que me enviaron esto ya no tiene nada que ver. Esto estamos hablando de una herramienta súper profesional que vale para cualquier tipo de sector para diseño, para creación, para lo que sea. Yo creo que el tema de la impresión 3D y del escáner se puede aplicar a cualquier sector. Algo importante que trae este escáner es que aparte de traer todos los cables de conexiones para el PC se puede utilizar de forma inalámbrica y nos trae también una tarjeta de red para poder usarlo. Y es que la pieza que se utilizaría como soporte para poder cogerlo con la mano es una powerbank que alimenta al escáner con batería. También nos trae un soporte magnético para poner el móvil pero nosotros no lo vamos a usar. Nosotros vamos a escanear directamente con el PC. Para poner en marcha el escáner es muy sencillo. Como he dicho antes podemos conectarlo por cable directamente por USB al PC y conectándolo a la red y ya con esto el programa nos detecta que está por cable conectado o si lo queremos usar de la manera inalámbrica tendremos que encender la powerbank y lo único que tenemos que hacer aquí diferente es conectarnos a la red Wi-Fi del escáner. Cuando encendamos el escáner nos dará una red Wi-Fi nueva, nos conectamos y listo. Ya con esto lo detecta. El escáner tenemos que hacerle una calibración y para eso nos trae el platito este con las pegatinas y bueno, el calibrado lo echo yo fuera de cámara porque es un poquito coñazo. Y antes de pasar a hacer una pieza grande me quise escanear el powerbank que tengo yo en el taller para arrancar los coches o para cargar el móvil y mirar el nivel de detalle que le saca siendo algo así tan pequeño como por ejemplo los botoncitos que trae o las letras. Sale todo perfectísimo y es que el escáner tiene una precisión brutal. Así que sabiendo que las cosas pequeñas las escanea con facilidad vamos a pasar al coche. Para empezar a escanear la letra del coche tenemos que pegarle estas pegatinas que son como unos pequeños reflectantes que el escáner detectará y utilizará la función de luz azul para ir generando la pieza en formato digital. Las pegatinas no tienen ningún orden en concreto, solo repartirlas bien por la zona que queremos escanear. Yo en mi caso solo quiero que me escane un poquito la parte de la llanta y el paso de rueda, así es más que suficiente. Para empezar a escanear lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto, así que le ponemos el nombre de aleta derecha león por ejemplo para identificarlo y ahora tenemos dos opciones, tanto la luz de infrarrojo como la luz azul. Vamos a utilizar luz azul y como es una pieza bastante grande le vamos a subir para que no tenga tanta calidad ya que no es necesario. Una vez que hemos configurado como vamos a escanear nos acercamos a la pieza y en el mismo mango donde está la power band tiene el botón de play, le damos al play y empezamos con el escaneo. Tenemos que movernos de manera despacito e ir pillando todas las pegatinas que vaya haciendo bien todas las lecturas. Y algo que tiene el escáner es que si deja de leer porque hemos dejado el escáner apartado en un lado o algo, cuando nos acercamos a la pieza detecta los puntos y automáticamente se va al punto donde está escaneando. Así que escanear con él es súper sencillo. Cuando tengamos nuestro escaneo tenemos que darle a procesar y lo que va a hacer es convertir la malla de puntos que ha sacado el escáner en una pieza sólida que es la que vamos a utilizar para poder diseñar y trabajar en ella. Ya aprovechamos que tenemos el escáner en marcha conectado al PC para escanear también la aleta trasera y ya procesamos el escaneo igual que hemos hecho con la aleta delantera. El nivel de detalles como podéis ver es brutal que se ven todas las letras del neumático. Ya por curiosidad vamos a hacer también un escaneo aquí en la parte del motor porque quiero ver en zonas donde hay muchas cosas como se puede llegar a escanear. Así que pegamos unas pegatinas por diferentes componentes del motor para que el escáner las pueda pillar y empezamos con el escaneo. En zonas como el motor que tenemos tantos componentes tenemos que ir dándoles diferentes ángulos al escáner para que vaya pillando bien todas las zonas. Y mirad, en un par de minutos tenemos un escaneo de la parte de arriba del motor que nos sirve para poder hacer cualquier diseño, para tomar cualquier medida, por si tenemos que hacer cualquier alaste, para lo que queramos. Y como veis con una calidad brutal. Ahora nos tocaría la parte más complicada de todas que es diseñar las piezas para las aletas y para ello vamos a utilizar un programa que se llama Blender, que es gratuito. De este programa hay varios vídeos en YouTube donde hay gente que crea piezas para coches. Normalmente son coches de videojuego, de 3D y todo eso y no son para coches reales. Pero más o menos el mecanismo es el mismo. Nosotros en vez de utilizar un coche digital vamos a utilizar los escaneos que yo he sacado con mi escáner y a tamaño real. Con este programa que vamos a utilizar llevo dos días así que voy a intentar explicar un poquito de la manera que yo he aprendido, aunque aún me quedan que aprender 50.000 millones de cosas, pero voy a intentar enseñaros lo básico para poder llegar a hacer una aleta como las que vamos a hacer en el vídeo. Una de las partes más importantes para empezar a trabajar con la pieza escaneada es alinear muy bien la pieza con el eje X y Z, ya que necesitamos que la pieza esté completamente recta tanto en horizontal como en vertical, ya que esto nos va a facilitar mucho movernos por la pieza y que cuando estemos moviendo las piezas que estemos creando se desplacen recto con la nuestra. Ahora vamos a crear un objeto de malla y vamos a coger un círculo ya que tenemos que hacer el contorno de la aleta. Como habéis visto la pieza nuestra es muy grande y el circulito donde lo hemos puesto pues se ve muy pequeño, así que lo que vamos a hacer es agrandarlo al tamaño más o menos de la rueda un poquito por encima y lo vamos a poner a 90 grados para que tenga la misma caída que la aleta. Y ahora tenemos que modificarle el tamaño más o menos para que se quede en el filo de la aleta. Da igual si no coincide 100%, más o menos le damos un tamaño aproximado y ya está, ya que más adelante lo vamos a modificar para dejarlo exacto. Como el círculo que hemos cogido es una malla está dividido por puntos así que vamos a marcar los puntos que se nos salen fuera de la aleta que no vamos a utilizar y el resto los dejamos que son los que nos van a hacer el contorno de la aleta nueva. Y ahora con la herramienta de mover sí que vamos a coger punto por punto y los vamos a poner lo más próximos posibles al filo de la aleta. Ya hemos simulado el filo de la aleta con una línea y ahora esta línea lo que vamos a hacer es darle el ancho que queremos que tenga a nuestro paso de rueda. Así que nos ponemos de perfil y nos lo llevamos al filo de la llanta que lo que queremos es cubrir la llanta pues nos llevamos ese filo hasta que esté alinea con la llanta. En el siguiente paso vamos a seleccionar todos los puntos y vamos a coger una herramienta para extruir. Y esta herramienta lo que nos va a hacer es sacarnos un filo nuevo sobre el filo que ya hemos creado primero. Y entre los puntos de antes y los nuevos lo que sí nos va a crear ya es una pared. Y al igual que hemos hecho con los primeros puntos aquí como referencia vamos a tomar el nervio que nos marca la aleta de nuestro coche. Ahora que hemos hecho esta parte de aquí volvemos a seleccionar los puntos nuevos de arriba y ahora vamos a ponernos un poquito de perfil y con la misma herramienta vamos a generar otras paredes y estas las vamos a meter ya haciendo un poco la forma de la aleta. Pero esta pieza como estáis viendo he hecho que atraviese el escaneo del coche ya que necesitamos que salga por la parte de atrás para luego recortar el sobrante y que tenga la misma forma que la aleta del coche. Y luego nos bajamos la parte de abajo y hacemos el otro filo exactamente igual. Nos ponemos mirando recto en esa parte y generamos una pieza que nos haga toda la parte de abajo y atraviese también el escaneo del coche. Y como podéis ver en un par de minutos esto ya va tomando forma. Para la siguiente parte nos vamos a las puntas y lo que vamos a hacer es seleccionar esa pared y la vamos a meter un poquito hacia adentro hasta que se meta dentro de la aleta y así hacemos que esas partes de ahí tengan una terminación. Ahora sí que sí nuestra pieza está cerrada por completo pero como podéis ver es bastante fea así que vamos a empezar a modificarla. Para ello vamos a empezar a agregar modificadores y vamos a poner uno que se llama solidificar que lo que va a hacer es convertir nuestra pieza que es papel de fumar ya que no tiene grosor en una pieza sólida que ya sí podríamos imprimir. El siguiente modificador se llama subdividor de superficie y este lo que va a hacer es convertir todas las partes planas en partes redondas. Esto ya depende también de lo que lo ajustemos pero le vamos a dar unos cuantos puntos hasta que la convierta completamente en redonda y como podéis ver ya sí que va tomando forma de paso de rueda. El tema es que con este modificador se vuelve demasiado redondo y bueno para algunas cosas puede valer pero para el paso de rueda creo que necesita algún nervio o alguna cosita más para que sea más no sé un poquito más agresivo. Así que lo que vamos a hacer es marcar por ejemplo toda la línea de abajo la primera línea que creemos de todas la marcamos de punta a punta y después nos vamos a modificar y tiene un ajuste donde podemos darle un poquito de nervio y así parece que sigue un poquito más la línea del coche y parece que queda mejor pero todavía podemos mejorarlo más. Si nos cogemos la línea de arriba y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho con la de abajo lo que hacemos es marcar un nervio también aquí y ya sí que simulamos el filo original de la aleta pero sacado en el aletín que estamos creando. Aletín o paso de rueda o lo que sea esto. Se me ocurre una cosa y es que como el programa gratuito creo que os voy a dejar un enlace para que os podéis descargar los dos escaneos de los dos pasos de rueda y os descarguéis Blender y que intentéis modificar los pasos de rueda como lo estoy haciendo yo pero se me ocurre una cosa mejor y es que si hacéis un diseño chulo que me pueda valer que me lo enviéis y bueno si me mola pues puedo imprimirlo para mi coche. Ahora vamos a la parte final para que esta pieza haga la forma de la aleta del coche porque de momento todavía no tiene la forma solo tenemos una presentada encima de la otra. Algo súper importante es que la pieza que acabamos de crear tiene que estar cortada con la aleta lo que me refiero es de que la parte que nos sobra de nuestra pieza tiene que atravesar por la aleta si queda alguna parte cuando vayamos a hacer la división para que tenga la forma de la aleta esta no nos servirá. Cuando tengamos conseguido eso aún así nuestra pieza sigue siendo una pieza hecha ahí al tuntún que lo único que hemos tomado como referencia es la imagen del escaneo de la aleta pero a nuestra pieza le vamos a añadir un nuevo modificador que se llama boleana y este sin modificarle nada vamos a decir que actúe sobre el escaneo de la aleta va a tardar un segundito en procesar pero cuando termine de procesar lo que va a hacer directamente es que la aleta borre toda la pieza sobrante de nuestra pieza creada y si quitamos la aleta pues como podéis ver nos la corta perfecta y esto quiere decir que esta pieza encajaría 100% sobre la aleta real del coche porque una cosa que nos he contado es que todas las dimensiones del escáner salen 100% precisas y no tenemos que modificar nada. Ahora llegaría el turno de poder imprimir la pieza y como podéis ver obviamente la pieza no coge la impresora pero bueno esta siempre podemos dividirla en varias partes imprimirlas todas esas partes bien ordenadas dentro de la impresora y luego se pueden soldar, utilizarlas de morde para hacerlas con fibra o sea podemos hacer varias cosas con ellas como lo que estoy haciendo son pruebas no me complico en utilizar materiales buenos lo estoy haciendo con pelea ya que todo esto va a ir tirado porque hasta que no tenga la pieza definitiva con su acople para que poder pegarla en el coche, poder atornillarla o algo pues no voy a hacer piezas con materiales buenos ni macizas porque no merece la pena. Estas piezas como tienen bastante altura tardan como 5 o 6 horas en imprimirse y mira esta de aquí se me ha despegado de un soporte y me había hecho unos poquillos de espaguetis pero bueno es un soporte mal configurado pero la pieza ha salido bien. Estas piezas como son una prueba tampoco nos vamos a complicar en soldarlas les ponemos una gotita de pegamento, las pillamos con unas pinzas para que se queden bien sujetas en su sitio y no se nos vaya la media y para presentarla en el coche es más que suficiente. Con todas las piezas del puzzle ya encajadas nos vamos al coche y comprobamos a ver que se quede bien y que encaje bien y que la medida está bien. Para pillarlo en el coche como la pieza es bastante ligera le ponemos unos pegotitos de cinta de carrocero y a correr. El diseño es bastante feo, la parte delantera se ha quedado muy gorda, la parte de atrás se ha quedado muy corta y bueno esto pasa por no haber tenido el escaneo completo de toda esa zona del coche para ver las dimensiones de la pieza y como veis pues se me ha ido un poquito de mano y no va nada con la línea del coche porque no, se ve super feo. Pero al final solo se trata de modificar la pieza, lo importante es que bueno el escáner funciona bien, las medidas salen correctas y que ya estamos diseñando piezas en programas de profesional. Así que vamos a por el segundo diseño. En esta segunda parte como podéis ver he modificado mucho la parte delantera de nuestro paso de rueda y lo ha alargado un poquito en la parte de atrás para que vaya un poquito más con la línea del coche y que no se vea tan exagerado. Y también en general es un poquito más delgada para que se vea un poquito más fino. Y ya mandamos a imprimir y la pegamos igual que hemos hecho con el primer diseño y lo presentamos en el coche. Si es verdad que se nota que no está tan exagerado en la parte delantera como la otra pieza pero sigue desencajando mucho de las líneas del coche. Si es verdad que la parte de atrás también se ve mucho mejor que la otra y de perfil, bueno, va mejorando la pieza. Así que como sabemos donde tenemos que modificar vamos a retocar el diseño. Para esta versión voy a ser más agresivo en la parte de adelante ya que estoy viendo que las dos que he hecho me sobraba mucho así que aquí he quitado más. Y en la parte de atrás aquí también he sido un poquito más fino. Como digo, todo esto son pruebas que estoy haciendo. Quiero aprender a diseñar mejor todavía. Seguramente escaneé todo en la tela del coche completo para ver los dos pasos cómo quedan en el coche y buscar un diseño que vaya acorde con las líneas. Pero el hecho de estar practicando y enseñarlo también me mola mucho. Esta tercera pieza ya teniendo en la mano solo la impresión ya se nota que cambia muchísimo a la otra. Y como podéis ver si lo comparamos con la primera pieza que hemos hecho se nota que es una pieza que lleva una línea mucho más fina. Y puesta en el coche también se nota muchísimo que estaba mucho mejor con la línea del coche. La parte delantera van a mí. Creo que se puede mejorar todavía mucho más porque bueno, sigue haciendo algo raro ahí en el tema del paragolpe y la bajada. Pero como podéis ver esta ya viene mucho más con las líneas. Es más fina y bueno, viene más acorde a la forma de la aleta y a las líneas que tiene el coche. Para la parte del paso de rueda trasero, como es completamente diferente, no nos vale coger la pieza que hemos generado delante para traerla detrás y adaptarla. Aquí directamente lo que hacemos es una pieza de cero de nuevo. Como habéis visto se tarda poquito y ya está. Aquí he intentado hacer las terminaciones y bueno, que toda la aleta en sí sea un poquito más fina y que no me pase como ha pasado en las aletas delanteras. Pero la mejor manera de ver cómo se queda es imprimiendo una prueba y pegándola en el coche directamente. Y aquí se nota que no he tenido errores como he tenido en la otra de primera. Aunque es un diseño que se puede mejorar muchísimo. La parte de atrás sigue sin convencerme. Le he dejado un pico muy pronunciado. Tenía que haberlo suavizado un poquito más. Pero sí es verdad que este paso va un poquito más con la línea del coche. Y bueno, la función de que tape la rueda la hace bien. Y aquí intenté dejar el piquito en plan con la línea del paragolpes. Pero no, para mi gusto eso le sale mucho. Y el tema de medidas, como he dicho antes, como veis, pues cubre la rueda perfectamente. Porque sale todo con las dimensiones que le damos. Para mi gusto no llegan a quedar mal del todo. Pero bueno, ya sabéis que son pruebas. Que esto no es lo definitivo que voy a dejar en el coche. Pero si en solo dos días he podido llegar a hacer piezas así como estas. Que más o menos ya se van pareciendo un poquito a un ensanche de un coche. En poquito tiempo vais a ver que voy a hacer algo brutal. Os voy a contar que ideas se me ocurren para hacer con el escáner y la impresora en el taller. A ver si os mola alguna. Esta furgo que estáis viendo es el último proyecto que me he pillado. Y gracias al escáner voy a poder fabricar un montón de piezas. Ya que me voy a hacer una camper de lujo. Como podéis ver la furoneta está muy reventada de trabajar. Tiene 800.000 kilómetros. Hay que cambiar de motor y va a ser un cambio radical por completo. Bueno pues para el tema de las ventanas por ejemplo con el escáner se me ocurre. Bueno aquí hice una prueba para escanear el marco a ver si el escáner tiene algún problema. Y no, esto lo escaneaba de sobra. Y es que para las furgos venden como un kit de persianas que se pone en el marco de las puertas. Y se pone en la luna delantera. Que aparte de valer una pasta para mi furgo por ejemplo no hay. Así que gracias al escáner voy a poder hacerme los míos propios. Y voy a poder hacérmelo por mucho menos dinero. Y algo que se me ocurre con esta furgo es hacerla off-road. Así que podemos hacer unos pasos personalizados que vayan un poquito más con el rollo de 4x4. Y que le den ese aspecto por el exterior. Y con este también tramo unas modificaciones muy guapas. Pero estas son un secreto. Sé que el coche se ve un poquito así raro con los aletines. Pero pensar que este no es el modelo definitivo que va a llevar. Y obviamente cuando las piezas se procesen, que se pinten y se dejen en condiciones. Pues va a quedar mucho más integrado. Pero quería enseñaros la posibilidad y lo que podemos llegar a hacer con el tema de la impresión 3D. Es que yo flipo. A mí es que me está encantando muchísimo este mundo. Con el tema del nuevo proyecto. Siempre he tenido ganas de hacerme una camper. Y bueno, realmente no estaba buscando una furgoneta ahora mismo. Porque antes quiero terminar algunos de los proyectos que tengo aquí en el taller. Pero me ha salido una oportunidad bastante bien. Esta furgoneta me ha costado 1.500. Vienen valiendo 7.000 o 8.000. Está jodida de motor obviamente. De chapa también está bastante jodida. Pero me molan más así. Porque vamos a hacer un proyecto completo tanto de mecánica, de chapa y luego vamos a hacer una camper. Que vais a flipar porque le voy a meter un lujazo y unos acabados. Es que en el proyecto incluso va a tener un pequeño garaje para meter una moto. Tenía pensado haceros un primer vídeo de hacer una limpieza extrema y repararle alguna cosita de interior. Obviamente cuando vaya a camperizarla todo esto va súper desmontado. Va todo cambiado porque quiero cambiar el color del interior. Pero como está bastante sucia puedo hacer un billete, hacerle una limpieza extrema y dejarla toda decente. Si queréis dejármelo por los comentarios. Y el tema del Golf que este lo estáis echando mucho en farta. Muchos me preguntáis por él. Pues bueno, voy a enseñaros que el chasis ya lo tenemos pintado. Y mirad que chulada de color que le hemos puesto. El techo negro brillante que parece un espejo. Como podéis ver refleja muchísimo. Y el color pues mirad. A mí la verdad que me encanta. Este coche va a quedar muy muy chulo. Ya tengo preparado todo el despiece para pintar. Por ejemplo hay una aleta y hay otra. Por ahí tengo los paragolpes. En la cabina tengo capó y portón de maletero. O sea que solo nos queda pintar todas estas piezas que tengo. Y ya podemos montar todo el coche por completo. Meterle sus llantas, suspensiones y hacer un proyecto similar al del León. Así que yo creo como máximo en dos semanas o tres. Lo tendremos listo. Bueno gente. En este vídeo os voy a regalar un pack con productos de limpieza. Y al pack de productos también le vamos a añadir unos llaveritos nuevos con el logo de CXAWM. Hechos con impresión 3D. Para participar es súper sencillo como hacemos siempre. Te dejas un like en el vídeo. Te dejas un comentario y te suscribes al canal. Y ya con eso entras a participar. Desde la publicación del vídeo tenéis 20 días para participar. Y el ganador lo vamos a sacar en un directo que haremos por aquí por el taller en YouTube. En la descripción del vídeo os he dejado toda la info. Y también os he dejado un cupón de descuento especial. Para todos los que queráis comprar los productos más baratos os ahorráis un dinerillo. Así que desliza la descripción y aprovecha. En la descripción también tenéis el enlace del escáner. Obviamente esto es una herramienta bastante profesional. Pero tenéis otras alternativas más baratas. Ya depende de lo que queráis hacer con el escáner. O si os vais a iniciar, bueno, si os llega el presupuesto podéis iniciaros con esto. O podéis empezar por algo un poquito más bajo. Cosas que no os he contado del escáner antes por no dar mucho la chapa, por no ponerme muy técnico con los detalles. Este escáner tiene una tecnología de luz azul el cual tiene 7 líneas paralelas para hacer los escaneos. Pero este incorpora hasta 34. Lo cual lo hace genial para escanear grandes superficies como por ejemplo un coche. Y aunque se escaneen cosas muy grandes como por ejemplo un coche completo, la calidad es desde 0,02 milímetros. Si quieres echarle un vistazo en profundidad, desliza la descripción que te he dejado un enlace que te llevará al escáner donde podrás ver todos los parámetros y lo que se puede hacer con él. Y bueno gente, no alargamos más el vídeo. Cuando tenga un diseño definitivo de lo que le voy a hacer al León, pues ya haré un vídeo haciendo todas las piezas, pintándolas y montándolas en el coche. Y así veréis el resultado final. ¡Hala! Nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que sea. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!